Buenos días amigos, seguidores del diario de la Huasteca. En este día nos encontramos en la ciudad de Tempual, Veracruz, para ver qué es lo que acontece en la supervisión escolar. Su nombre y cargo, por favor, amigo. Mi nombre es Adam Navarro Herber, y actualmente soy el presidente de aquí, de la escuela primaria, licenciado Olavo López Mateos. ¿Cuál es la problemática que tienen en la interescuela? Nosotros ya tenemos más de tres años aproximadamente solicitándole un docente más al supervisor aquí de la zona Tempual 050, el supervisor se llama Crisóforo Mateo Hernández, y el cual a través de oficio que le hemos hecho llegar, no nos ha dado respuesta positiva a la petición que le hemos hecho, y por lo tanto, pues, como hemos gastado tanto en andar vueltas y vueltas del traslado de la comunidad de nosotros aquí a la ciudad de Tempual, pues decidimos mejor cerrar, cerrar por completo aquí lo que es la supervisión, al igual que la primaria de nosotros ahí en la comunidad, está cerrada desde el 2 de septiembre a la fecha, sigue estando cerrada. ¿Cuántos alumnos son los afectados ahorita en este momento? Los afectados somos 43 alumnos, y el cual nosotros tenemos dos maestros, y aquí lo que siempre ha manejado el supervisor es que el RAM en cuestión de estadísticas, pues por la cantidad de niños que tenemos nosotros, no nos es posible llegar un docente más a nuestra comunidad, pero sin embargo nosotros le hemos hecho hincapié de que hay otras comunidades que él conoce y está consciente de lo que le estoy diciendo, hay menos alumnos y más maestros, por eso yo le digo a él, usted se contradice todo, si tiene alguna preferencia sobre esos maestros que no los quiere mover, pues mejor háganoslo saber, para nosotros actuar de otra manera. ¿Al momento han tenido algún acercamiento para darle solución? No, créanme que nosotros aquí la supervisión la cerramos el día 3 de septiembre, desde entonces está cerrada aquí la supervisión, y pues al momento el único papel que nos ha hecho llegar es de que de acuerdo al RAM, lo que siempre nos ha explicado a nosotros, pero créanme que nosotros no somos tontos para entender lo que él nos quiera decir, nosotros el día de ayer nos hizo llegar un documento donde prácticamente no es posible hacernos llegar un docente más a nuestra localidad. Me dirijo a usted, señor gobernador, que aquí el supervisor Crisóforo Mateo Hernández nos hizo llegar este documento donde él nos argumentaba que venía de Jalapa este documento, sellado y firmado por la licenciada Maribel del Carmen Chigo Cruz, sin embargo nosotros notamos que este documento a nosotros en ningún momento trae ningún sello de Jalapa ni la firma de ella, y sin embargo el único sello que encontramos es de aquí de la zona de supervisión de 050, de aquí de Tempoal, y como le digo, a nosotros nos ha traído con tantos engaños y que ya estamos hartos de tantos engaños de él hacia nosotros, y si es posible vamos a levantar firmas en contra de él para que lo destituyan de esta supervisión, eso es todo lo que hasta ahorita nosotros tenemos información respecto al maestro que nosotros estamos solicitándole.